Entrenen chicos, no se dejen llevar por las malas amistades, vamos siempre luchando adelante, viéndose enfrente, ayudando a los demás, haciendo crecer tu alma, no solo tu cuerpo, tu alma, tu mente, tu corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 No lo que, sino quien. Estoy hablando de descubrirlo para ti mismo, lo que te hace feliz. Tienes que pensar en la caja, eso es lo que pienso, después de todo. ¿Qué es el punto de estar en este mundo? Si todo lo que quieres hacer es ser feliz por todos y evitar problemas. Tenemos tantas reglas en la vida, sobre todo. Digo, break las reglas, no la ley, pero break las reglas. Recuerdo que después de haber terminado con mi bodybuilding, quería entrar en actividad, quería estar en filmes. Todos tienen la misma manera, que no puede ser hecho. Si, mira tu cuerpo, tienes un cuerpo, monstruoso cuerpo, que es un cuerpo, que no entiendes en los películas. Pero, sabes, no escuché a todos estos. Estas son las reglas. Estaba convencido que podía hacerlo. Estaba convencido que era un gran break en Conan, la Bavaria. Tristad de ser, no importa lo que alguien más piensa. Y ahí, la directora dijo, si no hubiera un Schwarzenegger, tendría que construir uno. Entonces, cuando daughter, determinada, estará bien. One of the most famous lines in a movie history, all because of my crazy accent. Just shows that you never listen to that you can't do something. Don't be afraid to fail. Anything I've ever attempted, I was always willing to fail. Don't be afraid of making decisions. You can't be paralyzed by fear or failure, or you will never push yourself. You can push it because you believe in yourself and in your vision. And you know that it's the right thing to do. Success will come, so don't be afraid to fail. I mean, how many times have you heard that you can't do this, you can't do that, and it's never been done before? So pay no attention to the people who say it can't be done. If I wouldn't have listened to the naysayers, I would still be in the Austrian Alps yodeling. I would never have come to America. I always listened to myself and said, yes, you can. I would never want to fail because it didn't work hard enough. It broke your butt off. I always believed, leaving no stone unturned. No pain, no gain. When you're out there, partying, horsing around, someone out there at the same time is working hard. Someone is getting smarter and someone is winning. Just remember them. You can't climb the ladder of success with your hands in a pocket.